Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo un maravilloso horóscopo para las damas de acuario el mes de mayo 2020, rezado por los cielos, certificado por 6 de diamante, 2 de pica y la bellísima dama que ven en pantalla de las de pica viene la dama del 2 de pica con corona de luz vamos a ver que les van a decir cada una de esas damas a ustedes en sus vidas muy pendiente del mensaje de estas damas de luz de estas damas lindas que llegarán a sus vidas a hablarles especialmente para las damas de acuario en mayo 2020 bueno damas de acuario realmente se dice que ustedes como mujer darán lo mejor de sí especialmente aquellas damas que se dediquen a la cocina podrán servir comidas especiales, platos especiales podrán estudiar gastronomía pastelería, repostería ustedes damas de acuario realmente cada día sentirán deseos de dar lo mejor de sí mismo de sí misma, es como que si miles de ángeles de luz llegarán a su vida para que ustedes deseen dar lo mejor de sí misma a nivel de relación de pareja como que su pareja está como que de brazo cruzado su pareja se siente como algo obstinado de la vida la actitud de usted como mujer será ayudarlo a reanimar su vida a retomar el ánimo en su existencia terrenal se dice que usted será una mujer de ímpetu de esfuerzo, de lucha y podrá ver el ejemplo de otras personas que han llegado lejos podrá ver el ejemplo de personas que han sido líderes encontrarse en las historias de vida de personas que han llegado a ser grandes directivos de empresas, de negocios y en torno a toda esa visión de grandeza que usted percibe, que asimila, que comprende entenderá que los grandes las grandes obras de la vida se hacen construyendo los pequeños detalles usted entiende que no se llega lejos de la noche a la mañana así que usted no dará falsas aproximaciones no estará apurada no andará con prisa porque usted como mujer entiende que de la prisa solo queda el cansancio bien bendecidas damas de acuario para mayo de 2020 está el día de hoy llegando el maestro Jesús a hablarle dice el maestro Jesús que traerá su vida a amplitud mental dice el maestro Jesús que por ejemplo ustedes se harán viajar en un ferry en un barco en una lancha y ustedes como mujeres se sentirán espléndidas ustedes como mujeres se sentirán realmente hermosas así como esas lindas cartas que están viendo en pantalla esas lindas damas que ustedes hoy están viendo en pantalla todo lo que sea la velocidad los deportes de velocidad y carreras de auto carreras de lancha carreras de caballos juegos de velocidad juegos de inteligencia juegos de destreza mental conjugarán muy bien con su personalidad con su ímpetu y con su fuerza de mujer el día de hoy bendecidas damas de acuario para mayo de 2020 está llegando la virgen de guadalupe la virgen de guadalupe particularmente con los ángeles llegan a su vida para que usted siendo una reflexión profunda usted no se deje llevar por los éxitos para que usted no se deje llevar por los triunfos tan fácilmente por el triunfalismo los asimile los asimile con tranquilidad con serenidad y desde esa visión de la serenidad la tranquilidad usted siga avanzando en la vida profundizando en su capacidad de análisis profundizando realmente en su visión de vida entendiendo las causas del declive de las personas que los rodean entendiendo las causas el porqué las personas que los rodean muchas personas han fracasado entendiendo el porqué muchas personas han perdido el entusiasmo de vivir han perdido el entusiasmo de vida para que eso a usted como mujer no le ocurra dicen los ángeles que la acompañarán para que usted en momentos de desolación para que usted en momentos de tristeza sienta a su lado que llega alguien a darle un apoyo importante a su vida el día de hoy llega Satanás a hablarles también a ustedes cómo intentará destruir su vida Satanás ya sabemos que el maestro Jesús es la verdad es la gloria para la vida ahora viene Satanás a hablarle a usted cómo intentará destruir su vida bueno este Satanás intentará que durante el mes de mayo usted pierda su empleo Satanás intentará que durante el mes de mayo usted pierda sus modos de vida su modo de producción su modo de ingreso para que usted como mujer realmente se sienta totalmente confundida para que usted como mujer se sienta realmente totalmente perdida el día de hoy llegan los números la numerología atraerle un número de la suerte para su vida llega la energía el número uno a su vida el número uno muy asociado a nuevos emprendimientos el número uno llega a su vida como número de la suerte muy vinculado con nueva visión de vida nuevas formas de reorganización mental y personal así que realmente para ustedes bendecidas damas de acuario su número de la suerte para mayo 2020 será realmente el número uno sí señor bien amigas amigos recuerden este fue este es una visión ¿no? numerológica de los ángeles una numeración una visión del maestro Jesús una visión también ya un poco enmarcada también dentro de lo que es la energía destructiva de Satanás recuerden bendecidas damas de acuario que uno de los elementos clave para la riqueza en su vida ¿cuál será realmente el elemento clave de la riqueza en su vida? el elemento clave de la riqueza en su vida vendrá vinculado vendrá asociado a sus hijos a la capacidad para que usted haga creer en ellos mismos que ellos crean en sí mismos que sus hijos realmente puedan creer en sí mismos allí viene básicamente la llave de la riqueza para ustedes bendecidas damas de acuario y en la medida que ellos puedan crecer como personas puedan ser mejores personas la bendición de los ángeles estará en torno a ellos ellos realmente vibrarán en un campo de luz muy positivo y usted al ver sus éxitos usted al ver sus triunfos también sentirá mucha felicidad en su corazón amén recuerden amigos este fue el horóscopo de Enrique estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de facebook pensamiento orado y mi cuenta de instagram astro cool muchas gracias a todos y todos muchas bendiciones amén un saludo y Gracias. 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 Gracias.